¿Cuál crees que es el mayor desafío que enfrentamos las mujeres? Si tú no tienes libertad económica, no tienes libertad. Estuve en Yale, en Harvard, en Princeton, en Stanford, etc. Empezaba de una manera muy violenta lo que se llama el political correctness. Uno no podía decir ciertas cosas, no podía decir que tal persona es gorda. No, porque era un insulto. Y ahora se ha vuelto a un grado tan grave que hasta la literatura se corrige. A Shakespeare, a Virginia Woolf, a Agatha Christie, lo cual me parece verdaderamente aberrante. Ha sido muy importante en MeToo, pero al mismo tiempo entra dentro de lo que llamamos el political correctness. Porque también hay veces en que las mujeres hacen cosas, ¿no? Entonces tratar de, porque son mujeres y ya no hacen barbaridades, pues es negar que somos seres humanos. Es otra forma de antifeminismo, ¿no? Yo tengo derecho a abortar si quiero, tengo derecho a tener hijos si quiero, tengo derecho a no tenerlos, etc. porque es mi cuerpo.